Música 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 Pero si no podían ser que yo no nací en el cabezón Y nada se por pedir como si yo tengo aquí Y con la rueda de Catrueto Que los amantes luchas me han mirado Que los amantes me han mirado Que los amantes me han mirado que quieran las manos Y de más que los amantes me han mirado en el piloto Que los amantes me han mirado que los amantes me han mirado ¡Mariño! 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 ¡Mariño!